¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de la AUH y de cuánto será el pago del bono extra. Si te gustan los celulares y la tecnología, visita mi otro canal, TecnoReviewer. Suscribite y sumate a la comunidad. Suscribite a nuestro canal para que podamos contarte todas las novedades de trámites y cobros y nuevos planes nacionales. A los beneficiarios de las AUH se les depositará un bono extra fin de año ante la presentación de la libreta. ¿Cuándo y cuánto pagará el ANSES por hijo? A todo beneficiario de AUH se le retiene un 20% del monto mensual de la asignación para ser pagado de forma acumulada fin de año ante la presentación de la libreta AUH en ANSES. Como obligación para cobrar ese 20% retenido mensualmente en cada cobro de AUH, los beneficiarios deben presentar la libreta de cada uno de sus hijos una vez al año. Esa obligación también rige para seguir cobrando la asignación universal por hijo mensualmente al año siguiente. En razón de la pandemia y por las dificultades que se presentaron en este 2020 para realizar trámites, la ANSES decidió darle tiempo a los beneficiarios hasta el último día hábil de diciembre de presentar la libreta AUH de sus hijos que no presentaron en 2017 y 2018. El bono extra para AUH por la presentación de la libreta de los hijos es la suma de cada 20% que se acumuló mes a mes durante el año. Desde septiembre, con el aumento que se fijó desde el ANSES del 7,5% para los beneficiarios de AUH y asignaciones familiares, el monto por hijo pasó a ser de 3.540 pesos. De ese dinero que se cobra mensualmente, cada beneficiario recibe en mano 2.832 pesos y los 708 pesos restantes se retienen para acumularse con los otros 20% de todos los meses del año. Teniendo en cuenta los valores que la AUH presentó en este 2020, el bono extra por la libreta AUH rondará entre los 7.600 pesos y los 8.000 pesos por hijo. La fecha de cobro de ese acumulado por única vez será definida por la ANSES a fin de año. Se espera que sea pagado entre diciembre de 2020 y enero de 2021. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.